Patria y vida bien, si aquí estamos a Patria o Muerte, compadre, para una cola Patria o Muerte, hay que fajarse, para coger un pollo Patria o Muerte, hay que fajarse, para ir a coger un pan Patria o Muerte, hasta cuando la Patria o Muerte, compadre, no sea ojo, no sea verrago, dirigente estúpido, entiendo. Jugar por los actos, eres más libre que el que te reprendo y soco, va gobierno una amenaza para el sistema, un estopo, libre etapa de los socos, que cuando tola la venta se hacen los socos, Michael se coció sus labios, la dictadura no ha podido. El rapero cubano ganador de dos premios Grammys latino, Michael Castillo Pérez, el Osorbo, pudiera pasar hasta 10 años en la cárcel, y el reconocido artista plástico y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se enfrentaría a 7 años de prisión, según informaron fuentes allegadas. Hombre, padre, amigo, iré, iré a Che, iré a Che, iré a Che, iré a Che, como está, Michael iré. Claudia Genlui Hidalgo, compañera Luis Manuel, escribió en su página de Facebook, que el Estado cubano nunca ha sabido qué hacer con ellos, Michael y Luis le ganan solo con su existencia. Hace varias semanas, el Tribunal Municipal de Centro Habana abrió el proceso del juicio oral contra los artistas. Claudia, en su denuncia, especifica. Se abre un juicio después de estar más de 10 meses en prisión para Michael y 7, Luis Manuel. Sin que nada pase, sin que la Fiscalía justifique ante el tribunal esta demora. El caso de Michael y de Luis Manuel no es un caso que ha pasado inadvertido. Muchas voces y organizaciones de prestigio internacional se han levantado a su favor, por mencionar algunas. Que en su Twitter de hoy posteó. El régimen cubano debe abrazar a la próxima generación de voces cubanas, no temerlas ni silenciarlas. Amigos y familiares se encuentran muy asustados porque la visita que recibirá Michael hoy lleva a la noticia de la sentencia. Al respecto, el periodista independiente, refugiado en Estados Unidos, Esteban Hernández, expresó. Ellos hoy, casualmente, Michael tenía visita en la prisión y se disponían a ir a verlo. Y me decían, ellos mismos me decían, Esteban, no sabemos cómo actúa Michael cuando nosotros lo vemos porque Michael todavía no sabe lo de la prisión fiscal. Nosotros se lo diremos hoy cuando hagamos la visita. Ahora mismo yo estoy aquí y sé que Michael cuando le digan eso, no sé cómo actúe. El Funky, en una entrevista a Radio y Televisión Martí, concluyó. Este es el momento de la unión. Sabemos que esto es una injusticia, pero de las más grandes. Ni cinco, ni tres, ninguno. Es libertad lo que necesitan ellos, porque son artistas. Ellos no han matado a nadie. Ellos no han hecho ningún tipo de delito que no sea hacer arte y pensar diferente. Yo voy a seguir haciendo arte libre e independiente. Salvador Blanco Radio, Televisión Martí.